Y que yo recuerde, nunca hubo un rector que llegara a esos extremos. Un doctor en leyes que se comporta como si no las conociera, o peor aún, que las conoce pero no las respeta. El tema del allanamiento al correo sigue en pie, pues aún no se determina las acciones legales que hay en contra del rector de la Universidad de Guanajuato. Sobre todo tratándose de la máxima autoridad universitaria, pues nos debería dar el ejemplo un doctor en leyes como el rector, o por lo visceral, o ignora lo que es el allanamiento de una empresa privada. Él debe saber más de normas jurídicas, reglamentos que nosotros. Los inculpados por el allanamiento al correo prefieren esconderse. La fiscalía o quien esté actuando, no tiene los datos precisos de los domicilios. Si no los ubican, no pueden citarlos. Bueno, prácticamente fue una turba. Esa prueba de que se esconden o no se muestran, están aceptando la culpa. A la luz de cualquier razón, el entrar en una propiedad privada es un delito. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito.